Nos vemos junto a la estatua viviente, como podrán ver, es un pequeño presente que les queremos mostrar. Nuestro amigo está haciendo escenografía de una estatua, la verdad se ve muy real. Y desde aquí quiero presentarles el siguiente Mustang para ustedes. Recuerden, esto no es televisión, esto es máxima velocidad. ¡Gracias! ¡Gracias!